Y ahora, ahora, con lo que se detiene con lo que viene siendo Akita Inter Que se te caiga la señal en un tal momento Que literalmente se me cayó cuando estaba compitiendo en esta pista y encima de eso Eso todavía no he reclamado, la recompensa de la tubería A saber que me va a salir en esta tubería Puede salir de lo que sea y literalmente Estamos literalmente, nada literal de los migratorias Porque se supone que esto es el primer publicado ayer, pero Eso es silencio, pero... Eh, literalmente, literal, en esta casa de aquí ando Y lo visita respectivamente Siente que se está quedando en el incidente durante un tiempo Como siempre la estoy viendo acá Efectivamente Lo peor es que yo no puedo hacer nada, porque... Es que conveniente, ahora el... Es que conveniente, cual da... Y da a la altura del lado O sea, como yo estuve más lento Sé que me suele repetir mucho con las de... Echarle la culpa al lado, pero... Y oye, la culpa al lado del lado, no se va a hacer nada Esto es literalmente horrible en el móvil Que es lo que me hace pasar A ver porque Yo no estoy conectado por el internet en el móvil Y yo estoy conectado por wifi Y alguna vez el wifi se va Va literalmente O pasan cosas como esta Que si bien Tu pensarías que no es poca cosa Todavía Estoy tardando en hacer una simple acción Y créanme, me he perdido De este tipo de forma Incluso en online Y de Kaspra Me enoja bastante Estoy plenamente consciente Que los sistemas de luz Son horribles en este país Y que el internet De aquí es malo Directamente Así que No es algo que no me asombre Directamente Cuando quieras Cuando quieras O sea Cuando quieras Ya me he terminado la carrera Me da igual que dar el pinto Como que Literalmente Que con el pinto salir de este buque Me da igual el resultado Ya que con No te pones así Y eso no Y que No No me permite Absolutamente Nada Y la cosa se ve Demasiada En cámara lenta Que si bien A alguna gente Le gusta esto Para mi No me Hace especial gracia Cuando tengo Este super Un solo juego Porque Literalmente Solamente Ocurre cuando Se supone que O voy ganando O que literalmente Estoy jugando Tranquilamente Dos mil años Más Ahora Todavía Si no se me sale Bien Más Y me voy Acercando VENTAMENTE Todavía Sigo Jodiendome Y realizando Tiene Esa cámara lenta Adem Al fin Terminado Ok Joder Macho Terminado Solo para terminar Una simple Competición Si él tarda Tardes Literalmente Mil años O sea Entre la pelea Con el NAT Y literalmente Que la CPU No le afecta El NAT O sea Solamente Le afecta El jugador Duel Hero En fin Cosas que siempre Va a haber En juegos online O cosas así Aunque la gracia Es que estoy En el modo Online O sea En el modo Online En fin No voy a comprar Nada Porque es Directamente Mega Bozer Y otra vez No es la misma Pista Pero Al menos Es contra Unas De la persona No es Contra Vario Imponente No Simplemente Tiene Mega Champiñón O sea No es Noda El otro Mundo Imponente No Tiene Nada Porque Si Le tuviera Miro Ese Bowser Que Tiene Es Mega Champiñón De alguna forma Yo entendí Eso ¿Cómo la voy a pegar Si tiene Un mega Chao Piñón El otro ¿Qué se debe Hace un voz Es Merci ¡Vamos! Parece que Es Un voz Eh Directamente Va a estar Caindo atrás En menos Por lo que cantan gallos Que raro que no me estés tirando el paparazzo De Bowser Lo que se me hace extraño Y ese que es un Bowser ¿Quién te crees Bowser? Un Bowser y no estás usando Y ahí está en característica Ya estaba diciendo yo que estaba Que... Que quién eras porque No estabas usando No lo conseguí O sea no lo conseguí porque Fue justo Cuando crucé la línea de meta Cuando crucé la línea de meta Así que... Supuestamente... Un... Que me va Aunque no importa Há... A... 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 Gracias.